¿Cuál fue la sorpresa? Que usted no fracasó en el intento de formar gobierno, usted renunció a formar gobierno. Y por tanto, señorías, ese es su mayor fracaso, su renuncia, porque el debate que hoy estamos teniendo aquí es la viva prueba de ese fracaso, señor Rajoy. Usted, señor Rajoy, debería estar aquí hoy. Si hubiera tenido el coraje y la valentía política, debería estar aquí hoy en la tribuna hablando y no sentado en su escaño escuchando. Esa es la realidad. Usted, señor Rajoy, renunció a su responsabilidad de presentarse a la investidura. Renunció. Le dijo no al jefe del Estado. Y, en consecuencia, lo que hizo fue bloquear el reloj de la democracia. Usted, tanto que habla de respeto, lo que hizo fue faltar al respeto a todos los españoles y, en particular, a los siete millones de españoles que votaron al Partido Popular el pasado 20 de diciembre. Usted.